Solo, ni que digas no Yo sin ti no vivo más Y pienso de pensar que tú me dejarás Yo sin ti no vivo más DJ Black DJ Black DJ Black Garnito Jay Garnito Jay DJ DJ Yo sin ti no vivo más Yo sin ti no vivo más Yo sin ti no vivo más Daniel Lee, el criminal antichristo El infan El criminal antichristo El infan